El presupuesto ejercido en Acapulco durante el periodo 2021-2024 con un monto superior a los 200 millones de pesos fue histórico, destacó la alcaldesa Avelina López Rodríguez al considerar esto un logro derivado de la transparencia y eficacia en la aplicación de los recursos con base en el Plan de Desarrollo Municipal. En conferencia de prensa acompañada por el encargado de despacho de la Secretaría de Planación y Desarrollo Municipal, Augusto Bañuelos, detalló el destino y uso de los recursos públicos en los tres años de su primera gestión que está a punto de concluir, aseguró que con el buen manejo del presupuesto también se ha podido pagar deudas añejas como la del puente bicentenario que se tenía desde hace 11 años por un monto superior a los 300 millones de pesos. Para 2022, buscando áreas de oportunidad y combatiendo corrupción, le llegamos a 4.900 millones. Por eso eso nos permitió pagar los 612 millones del SAT, los 57 millones del ISPEC lo negociamos en 44 millones y se pagó. El tema de Fonacot de 55 millones lo negociamos en 38 millones y se pagaron, al día de hoy vamos pagando 16 millones. Adelantó también que para los próximos tres años trabajará bajo el mismo esquema del Plan Municipal de Desarrollo con apego a la transparencia, igualdad de género y equidad, priorizando temas como el mejoramiento de los servicios públicos, entre otros. Jairo Méndez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.